BMW a fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bruno. Pues efectivamente una semana más ya estamos arrancando nuestro BMW a fondo, nuestro programa de entrevistas en profundidad que va camino ya de los 7 años en antena, que es una pasada, no habrá muchos programas que lleven 7 años en antena, programas temáticos como este, programas específicos, en los que, bueno, amigos, normalmente, ahora venía también alguna vez algún enemigo, no digo yo que no, pero normalmente un amigo se monta en un BMW, BMW Automotor Costa conmigo y nos damos un paseíto por las carreteras de Almería disfrutando de la conducción y hablando un poco de la vida y de ese amigo. Hoy vamos a los mandos de un BMW Serie 4 con los rodeos espectacular, automático, paquete M, la esencia de la deportividad de BMW, con toda la deportividad, con toda la tecnología, último modelo, ya de hecho el invitado estoy viendo que se está tomando ahí las curvas disfrutando del asunto y el invitado es un buen amigo, muy buen amigo y además un tipo del que yo recuerdo muy cariñoso porque me ayudó mucho en un momento difícil de mi vida, Juan Francisco Cazorla Andújar conocido por algunos como Juanfra y por otros como el Kenyata Blanco. ¿Qué tal Juanfra? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo te has quedado en la presentación? Muy bien, muy agradecido. Kenyata Blanco, eh. Todo el que haya internado alguna vez contigo sabe lo que significa el término Kenyata Blanco. Bueno, el país de Kenyata Blanco. No me hagas lío. El país de Kenyata Blanco. No me hagas lío. El país de Kenyata Blanco es correcto. Yo me acabo de dar cuenta que en el mundo del fútbol Sala también, yo no lo sabía, pero me he dado cuenta ahora que en Automotor Costa mientras esperábamos, porque tú has sido y sigues siendo atleta, pero además eres preparador de atletas. Bueno, sí, es correcto, no tengo el título de entrenador. Yo no te he preguntado eso. Dime y déjame de títulos, que yo los títulos no... Salimos por aquí. Sí, títulos no tengo, vale, pero bueno, por mi conocimiento de muchos años, ya sé cómo es la verdad, la verdad y tal, se calme, se mantiene el método valido, porque no me importa, pero sí, sí, y tengo el fútbol sanador. Bueno, ahora contaré cómo nos conocimos Juanfra y yo, pero primero tengo que contar cómo se ha labrado, cómo se ha generado esta entrevista de BMW a fondo, y es que, bueno, Juanfra y yo llevamos tiempo sin entrenar juntos, sin que sea mi entrenador de atletismo, y, bueno, nos hemos visto alguna vez, nos hemos saludado, nos tenemos mucho cariño, creo que es recíproco, me le puedo elegir a Juanfra si estoy mintiendo. Mira, Juanfra, ¿cómo le piga? Juanfra, eso es que ha firmado antes, es que las multas van para ti, eh, quiero que lo sepan, eh. Bueno, madre mía, como le ha metido al acelerador ahí en la incorporación. Bueno, bueno, eh, y el otro día nos encontramos en una carrera, en la carrera de la universidad, donde deciden que el homenajeado que hacen cada año en la carrera de la universidad es Juanfra. Y yo que estaba ya haciendo realmente en directo, pues, sinceramente, Juanfra me llevé una alegría muy fuerte, porque al final, la gente tiene que reconocer que no llevas años. Bueno, eh, pero insisto, lo importante de la pregunta, es que tú has hecho mucho con mucha gente en el mundo del atletismo, ¿no? Porque tú ahora, además, es un tío muy generoso. Esa es la realidad. Sí, y para el educador así, entonces, yo, a la persona que me ha pedido, sea, para empezar, de mi fe, o sea, ya, porque es un atleta que lleva la progresión que está mucho más, yo le ayudo sin ningún tipo de problema. Yo siempre estoy ahí para, para un atleta o deportista, para trabajar, ¿vale? Sea atleta o sea fútbol, también hay un tipo de favoritará, pues, hay muchas cosas. Bueno, eh, digo esto porque yo estuve, pues aproximadamente un año entrenando con Juanfra, con un grupo de amigos, y, por ejemplo, ¿qué es lo puedo vacunar? Así, me hubiera hecho uno con varias parejas, que estaban chicas, las chicas formaban parte del grupo, un grupo muy entrañado, ¿verdad? Sí, 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 me hubo un chocamiento. Y en esa época, ese año fue cuando, pues ese año, había operado en la rodilla, una visión, y bueno, pero seguimos funcionando, empezaba a ir emocionando, pero poco a poco también, como pasaba bien, así fue cuando un poquito quedaba un poco atraso. Ciertamente, yo fui de los que me retienen, las cosas como son las que son las que son. Pero bueno, siempre, pues, si toda la gente otra vez se inicia, pues, por ahí no. Y yo, hay una cosa que creo que no he hablado nunca contigo, y que siempre, muchas veces cuando me he acordado, o sea, me lo he preguntado, 16 años, yo preparé el único medio maratón que he corrido en mi vida, que fue el medio maratón de Almería hace 8 años, justamente, como si me olvidarás, insisto, porque era un momento muy particular en mi vida, y tú nos entrenabas, no sé, yo creo que estábamos un grupo de unas 12 o 14 personas. Sí, correcto, ahí estábamos 12 personas, y no sé si te apretan, estaba en el concejal Juan José Alonso. Sí, venía puntualmente. Juan José cayó luego un poco, era un poquito inconsistente, y un poco persistente, pero bueno, a lo que voy es, ¿por qué no nos cobrabas por entrenarnos? Es una cosa que no entiendo. Porque yo lo hacía, yo, personalmente, era feliz así, porque yendo a llegar a la gente a entrenar, y a ver su rendimiento, era feliz, no quiere cobrar a nadie nada, no era, no soy personal que hace eso. No lo entiendo, sinceramente, porque es un trabajo que tú hacías, un tiempo que empleabas, un conocimiento que tú has adquirido y lo volcabas sobre nosotros, pero bueno, no lo entiendo, pero te lo agradezco, evidentemente, faltaría más. Entonces, tú eres, si tu atleta, has sido atleta, en algún momento has estado, salimos por aquí, Juan José, has estado cerca de convertirte en un atleta profesional, ¿tú crees que en algún momento de tu vida has estado cerca de ese salto? Pues mira, la verdad, yo creo que podría haber llegado, ¿vale?, pero debido a mi trabajo, como arrendero que soy, ¿vale?, en la empresa, en tono urbano, tuve la posibilidad, ¿vale?, pero ya tenía familia, estaba casado, y bueno, y eran muchas circunstancias, me podía haber tenido el peligro de silencio, pero creo que realmente, si llego a vivir con mi padre solo, pues a lo mejor me planteo, ¿no?, de dejar de trabajar y dígame específicamente al atletismo, no sé si podría haber clavado alto, pero cualidad y talento tenía. ¿Se te ha quedado eso clavado o es la vida? Hay que asumirlo. No, no, sé, lo que tengo es un poco clavado de que puede mejorar mucho más mi tiempo. Lo que pasa, mi trabajo de barrendero, ¿vale?, es muy sacrificado. Desde el momento que no levanto a las 5 y media de la mañana, empiezo a las 6 y acabo a las 12, y eso, a nivel físico, te detesta mucho. A la hora de entrenar un atleta, te detesta mucho a nivel físico y a nivel mental. Bueno, yo quería hablar de tu trabajo y, sobre todo, en lo que afecta a tu trabajo, a tu pasión, que es el deporte y el atletismo. ¿Cuánto tiempo llevas de barrendero? Pues entre el año 27 y hasta el día de hoy, 2022, pues... ¿Vas a hacer 30 años? Sí. Ya nada. Me gusta mucho mi trabajo, estoy comprometido. Bueno, vas a hacer 25. Sí. Y soy feliz. Soy feliz en el trabajo. Te levantas todos los días a las 5 y media, y de 6 a 12 estás con una máquina barredora, poniendo la ciudad a punto para que la gente la vea limpia. Es un matizo. Es un ahidro. Bueno, bien, vale. Es un petardo. No, no te preocupes. Es un ahidro que lleva dentro una cuba de agua, y bueno, intento hacerlo un posible trabajo, comparteando plazas, comparteando aceras, calles, y bueno, es un trabajo que me gusta y así, vale, un poco de deporte. Empecé barriendo los barrios, vale, todos los barrios, y luego hicimos una promoción interna, y aprobé un examen que hicimos. O sea que, bueno, la pregunta es poco como está. ¿Tú crees que la gente balona cuando se levanta por la mañana, encontrase su plaza bien baldeada, y gracias a que una hora antes, dos horas antes, cuatro horas antes, estaba por ahí en Jostra dándole dinero? Bueno, como todos los gremios, hay gente que balona el trabajo del barandero, y hay gente que no lo dobra. Pero bueno, nos damos cuenta de que el instituto va cuando vas a las 12, y que ves que cuando la zona ha hecho bien, pues te vas feliz. Cuando salgas a las 12 trabajas, te vas feliz. Hay gente que, bueno, que sí, que te lo valora, porque hay que trabajar limpia. Y hay gente un poco desagradecida, pero bueno, hay que seguir trabajando por la ciudad día a día, y no hay más. O sea que todas las voces del mediodía ya están libres. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué pasa con tu vida? Me refiero al atletismo, claro. Bueno, en tu vida, pues mejor, como muchos compañeros bien saben, o como muchos jefes saben, me jueguen calientes a las 12, o mucho nervios, a las 12, en verano o en invierno, me voy bien caliente a entrenar. O bien, si estoy muy cansado, ¿vale?, pues hago gestos sencillos que me manda mi mujer. O voy a comprar, o lo que sea. ¿Eres agente de bolsa? No. Coges la bolsa y que te dice tu mujer y vas a la culpa, ¿no? Hay muchos que somos agentes de bolsa, salimos por ahí, por ahí. Y nada, y... pobrecana. Que estoy muy cansado, pues enfreo por la tarde. Que estoy limpio y fresco, pues enfreo por la mañana. Y ya por la tarde, pues, con mi hijo, me llevo a entrenar. Yo soy un privilegio de la vida, sinceramente. Tengo saludos de la importancia y con mi mamá la vida. Qué malo, ¿qué lección se está dando? Por eso yo quería entrevistarlo ya, Juanfran. Vamos hasta allí, en aquella red rotunda, damos la vuelta. Eso todos los días. ¿Cuántos días ahora ha sido? Bueno, hace muchos años, como era un poco más loco, porque era el timbo, pues entrenaba 6 a semana, ¿vale? 6 días. Hacía sobre los 100 kilómetros, pero con el tema de las lesiones de rodilla que tuve entre operaciones de rodilla, una semillidad, a lo mejor he tenido 30 menciones, efectivamente, ¿vale? Pues ya tuve que ir con nuestro happy stone. Y ahora entreno 4 días en semana, y ya meto fuerza de goma, o Terra X, ahí en el parque de IKEA. O Guatecuna como ciudad actualmente. Guatecuna. Bueno, esa es otra cosa, por allí sí. Eso es otra cosa. El atletismo tiene sitios para trabajarlo en Almería. Sí. Vivimos en una ciudad, si vivieras en Soria seguramente también lo harías, pero no es lo mismo en enero hacer lo que tú haces en Soria que en Almería. Lógicamente tenemos un clima privilegiado en Almería. Aquí va a que haga frío mejor los meses de febrero, marzo, abril. Y el resto del año es una climatología bastante simple para atletas. Es decir, puedas correr a las 12 y por la tarde. En invierno corta ahorita un poquito más. Una malla, un corta abierto, unos guantes y un gorro. Y puedes salir a anular. Tranquilamente. Eso sí, me matiza una cosa. Mi sitio privilegiado para entrenar en actitud es Oamen, ¿vale? Donde yo he entrenado mi mejora carrera. Porque mi mejora carrera fue en 2006. He corrido el velita. Y nada, ahí me quedo octavo. 50 kilómetros. Octavo en la subida del velito. Sí, la carrera matura del Loco. Bien, bien. Bueno, de eso te quería hablar también un poco, ¿no? Insisto que estamos ante un atleta amateur que no ha llegado a dar el salto del profesionalismo porque tenía que ganarse la vida. Y esto es así. Es decir, estas cosas pasan. El deporte profesional se pierde a mucha gente. Y esto es uno de los principales motivos por los que estamos hoy aquí con Juanfora. Se pierde mucha gente con talento. Porque quien sea que tiene que seleccionarlos e impulsarlos, pues no los encuentra. Sinceramente no se los encuentra en la vida. Y al final, a falta de recursos, pues tienen que dedicarse a trabajar y a ganarse la vida. Esa es la realidad del deporte amateur. Pero que tú te has tomado siempre el deporte como si fueras profesional. Es decir, el trabajo ha sido una vía de subsistencia para poder hacer deporte. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Yo he entrenado muy comprometido. Aunque no era profesional, pero yo sabía lo que quería. Sabía mis marcas. Sabía mis metas. Pero bueno, era muy comprometido con el entrenamiento, con los horarios, con las comidas. Y bueno, estoy súper contento de lo que he hecho. Podría haber llegado un poco más alto en tu trabajo más campeón. No puedo ser, ¿vale? O sea, que hay que ser realista. Todo lo que tengo. El trabajo me diga hasta mucho a nivel físico. Pero bueno, el trabajo es lo primero, ¿vale? Me importa el deporte y hasta ahí más. Entonces, el momento que tú vives o recuerdas con más cariño, con más intensidad, con más satisfacción, que tu carrera amateur es el veleta aquel. O sea, aquel octavo puesto o ahí más. Fueron dos carreras que he marcado en mi vida. Fueron veleta, 2006, ¿vale? Que quedó octavo. Ahí entré con los mejores a nivel de España. Que fue para mí el gran tío de esa carrera. Y luego estuvieron el año de 2005, ¿vale? Que estuve aquí en los Juegos Viterranes. En la media manatón de Almería, a nivel de Almería. Quedé en 12 de la general. Y en mi categoría el primero. Ahí participaron 1.200 atletas. Y también fue un privilegio poner esta carrera aquí en mi tierra. Mucha vería. De mi cuerpo. Mucha vería. Juanfra, ¿tú te acuerdas donde entrenábamos nosotros, verdad? Sí. En el anexo de los Juegos Mediterráneos. Que ahora han puesto las pistas azul. Porque estaba muy... Estaba muy deteriorado. Bueno, se ha hecho una inversión. Se ha mejorado la instalación. Sí. Aunque la realidad es que es la única pista con césped natural dentro del atletismo. Aparte de correr las pistas, también son otras disciplinas. Que queda en Almería. Y una de las dos únicas pistas de atletismo que hay en toda la ciudad. ¿Te parece suficiente para el movimiento de atletismo que hay? No. Creo que hace falta un poquito más de instalaciones deportivas a nivel de atletismo. Porque cada día está la corriente de los nuevos corredores que salen. ¿Vale? Que quieres mejorar. Y yo pienso que haría falta una instalaciones. Y saber dónde me gustaría a mí que hicieran una instalación una pista de atletismo. Te va a parecer absurdo lo que te voy a decir. Dónde queréis poner el IKEA frente a la residencia de Valle Sol. Ahí podrían poner una pista de atletismo totalmente gratuita y de puertas abiertas. 24 horas al día. Pero nos quedaríamos sin IKEA. Es igual. Hay mucho IKEA y muchas tiendas en Almería. Bueno. Hace falta una pista más. Recientemente ha habido una polémica porque... Sí, lo he visto, lo he visto. Yo he participado en la polémica porque... Lo más fuente como siempre. Hablé con la Horta. Hablé con el Fentejal. Hablé con el Club que no quiso participar. Con la Unión Deportiva Almería me refiero. Hombre, no sé si estás de acuerdo conmigo. Pero yo estoy contigo. Creo que a la Almería deportiva le hace falta como mínimo una pista de atletismo más. Pero incluso te diría más. Hasta a lo mejor le hace falta dos. Que quizá lo razonable es que la Unión Deportiva Almería pueda usar el campo en eso donde está emitiendo esta entrevista ya estará seguramente en primera edición. Que va a estar en primera edición tenga que compartir uso con atletas amateurs. Incluso si fuera con los atletas profesionales en la instalación. ¿Te parece de recibo eso? No, no me parece muy correcto. Yo me supongo que ya a ser un equipo de primero en breve. Sino que el sábado debería tener ya sus instalaciones propias para poder entrenar diferentes de los atletas populares y también ya los propósitamente ahí en la instalación. Por lo tanto apuntamos dos. La que hace falta y la que vendría a sustituir a esa. Sí. Cada día, cada día está viendo una nueva correcta atleta y hace falta instalaciones raras. Juan Fra, me quedo con esta frase que has dicho. Cada día salen nuevos atletas. Sí, sí. Pero nuevos atletas no ya... Ya no nos estamos refiriendo a niños que salen y hacen... No, no, no. Un tío de 40 años o de 60 que de repente descubre que quiere hacer atletismo. Sí. Pregunta número uno. Estamos pecando de ir por libre a nuestra bola y hacer barbaridades en lugar de dejarnos asesorar por alguien que nos guíe. Ahí te doy cuenta el contrato. Pero era una pregunta. Tienes que dar la razón. Yo estoy viendo ahora una barra de Atleta, ¿no? Bueno, 5 o 50. Que lleva poco tiempo, a veces, un año. 8 meses. Y ya se mete una media maratón. Un trail de 50 kilómetros. Un maratón. Pero sin ningún tipo de entrada, sin ningún tipo de asesoramiento, sin ningún tipo de prueba biomecánica. Es decir, voy y la frase que ya estoy viendo y oyendo, sí, por terminarla. Por terminarla, pero vas a terminar reventado a nivel muscular y a nivel orgánico. No entiendo a veces nada. Bueno, ¿y cómo está ahora mismo la salud, entiéndeme la metáfora, del atletismo almeriense? ¿Cómo estamos? ¿Estamos mejor que antes? ¿Estamos peor? ¿Estamos igual? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos bien satisfactoriamente? Bien, 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 bien. En Almiria hay muchos clubes del atletismo con buenas sensaciones, con buena salud y con lo cual estas jóvenes que pueden tener una proyección y talento y eso en poco tiempo saldrán los frutos, ¿sabes? Que es lo importante, es lo importante. ¿La cantera está bien? La cantera puede funcionar sin que cuando tenga buenos entrenadores. Bien, 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 bien. Oye, hablemos un poco de ti. ¿A qué edad empezaste a correr? Pues mira, yo estaba en la Salle, ¿vale? En un colegio de cura. Tú estás bien. Desde primero a quinto, ¿vale? Pero ahí no funcionaba yo muy bien. ¿Qué edad tienes tú? A 51, desde 53 en agosto. Pero ahí no funcionaba yo bien, ¿sabes? En los estudios. Y me cambiaron mis padres al barrio San Luis, al puerto San Luis, perdón. Bien en frente de la ladra. Y bueno, ahí en quinto, pues me vio un maestro de... Seguimos, damos la vuelta a la rotonda casi. Me vio un maestro de educación física, don Antonio. Ya estaba fallecido y siempre le estaré muy agradecido. Porque la verdad que... En esa época... Me dijo, vamos a ir a un campeonato de Andalucía de colegio. Que se participaba aquí en Retamar, en las dunas más antiguas. Y bueno, por nuestro, vamos a ir al tirón. Y yo llevaba, pues, un pantalón de bote de futbol sala. Unos John Smith. Un bota blanca, esa antigua. Y fue un gros de, a lo mejor, de 8 kilómetros. Bueno, porque me quedé seguro a nivel de Andalucía. Bueno, cuando llegué al colegio, parece que yo quedé aquí un dios. La gente, los compañeros, donde me pago, los maestros. Y desde quinto, me acuerdo, hasta octavo, pues ya empecé a resucir como estudiante. Bueno, a probé todo. Me subió ni la autoestima. Tenía mi confianza a mí mismo. Es decir, cambié radicalmente. De estar en la salle, que no estudiaba apenas nada. A ser valorado como deportista. Y a ser valorado como estudiante. Y para mí fue un complejo. Bueno, y a lo largo de los años, todo el mundo tiene ídolos deportivos. ¿Tú en quién te has fijado? Bueno, como futbolista, vale. Yo soy de Madrid simpatizante. Yo soy radical. Dale, hasta luego. Michael Ladro. Y como atleta. Juchichang Ligeru. Atleta marroquí. De 1500. Con una marca de 326. ¿Oro en Barcelona puede ser? Sí. 326. Eso es un marca. Eso es una marca. De total. De 12. Nadie todavía no ha explicado esa marca. Nadie. Nadie. Y en Almería, ¿qué grandes atletas hay? A ver, es que... Bueno, aquí merecen esto mi rescato. Aquí en Vallameta, pues, consagrados. Tenemos casos de... Don Bonero. El Roquetero. Roberto Inquierdo. Indolección. Pósito. Pepe Berdiray. Luis Sánchez Martínez. Antonio Gólez de Bombero. Solís. Juan Francisco Garrido. Triatleta de Almería. Muy consagrado. Y bueno, estamos ahí. Hay gente muy buena. Manolillo de Ranfro 4, que ahora está en el Nerja. Bricky. La restauración Tequilera. Hay una cuadrilla de jugadores talentos muy buena ahora. Muy buena. Bueno, bueno, bueno. Y Almería, en el plano nacional, ¿cómo está? ¿Destacamos en algo en el mundo del alentismo? En el nacional, a nivel de España, no mucho, pero a nivel de Andaluz, sí estamos muy bien. Por ejemplo, el club, el universo de Rurín, no ha sido su campeonata de Andaluzía en el campeonato de Andaluzía. Bueno, un corto, creo. Bueno, hay una parte del atletismo que es la parte social, ¿no? Por ejemplo, el atletismo, que ahora mismo está muy de moda, las pruebas populares, etcétera, etcétera, para atraer gente a una provincia, para descubrir la Almería a la gente. ¿A dónde llevarías tú el atletismo a hacer una carrera? En la provincia de Almería. No me vale, Oanes, que eso ya lo sé. Segunda opción. Pues mira, yo haría, yo haría una prueba en la ciudad. Pero la media maratón, más enfocada, más enfocada a nivel centrosidad, casco histórico, todo eso. O sea, el medio maratón del casco histórico de Almería. El casco histórico de Almería. Pero por todas las calles céntricas, que no saliese mucho a la vega de acá. La vega de acá es que es muy solitaria, muy agónica. Yo haría, además, por el centro de Almería. Un tipo, más o menos, lo que se hace en el San Silvestre, pero en medio maratón, es largo. Sí. Y luego también haría una milla a nivel de élite, de élite, con gente que venga pagada, de élite, en el paseo. El paseo de Almería. ¿La milla? ¿Un kilómetro y pico? Sí, 1,500. Bueno, 1,609. O sea, una especie de 1,500 con un circuito ahí, que podría ser Paseo de Almería, Rambla, García Lorca. Es una milla que se suele decir a tumba abierta o a fuego. A fuego. Esa expresión me suena a mí, de viejos tiempos. Sí, a tumba abierta lo que... A tumba abierta se suele decir los ciclistas, ¿no? Cuando competían ahí, a la atenuación. La tumba abierta es para el turismo. Y aquí, en los entrenamientos de atletismo, o en las comisiones, se llama hasta la atenuación. Hasta el límite ya, hasta que no puedan más. Bueno, bueno. Te iba a hacer otra pregunta en relación con esto, pero ya me la has respondido. Partidario de que los centros de las ciudades... Porque hay gente que dice, no es que molestan las carreras, es que se interrumpe el tráfico, es que la gente no puede llegar a su casa bien en el coche, es que puede haber una emergencia. Partidario de meter las carreras dentro, en el centro de las ciudades, por ejemplo, en el centro de Almería, y organizándolas bien, no estorban. Esa es tu postura, ¿no? No estorban. Cuando se hace aquí una carrera en Almería, ya el ciudadano tiene que tener información suficiente durante una semana o dos, tanto en los móviles como en la web, como en los paneles informativos que hay aquí en Almería, de que se va a cortar los tramos donde pase dicha carrera. No tiene que haber problema. Lo que pasa es que la gente se pone tensa, y hay que tener un poquito de calma con los atletas y con todos, hasta con los voluntarios, porque yo lo he visto, he visto a conductores... Entramos despacito y nos vamos a colocar en esta franja que hay sitio, ahí lo metemos de cara, ahí. Ahí mismo, donde sea, sí, allí mismo. Y por cierto, paramos aquí. ¿Qué tal el coche? Pues el coche, en la primera vez que conduzco un BMW. Y en la primera vez que conduces automático y lo ha llevado espectacular. Sí. Por cierto, mi cuñado tiene un BMW, no sé qué... Le gustan los buenos coches a tu cuñado. Correcto. Oye, una última cosa, Juanfran. No sé qué coche es, pero también es una máquina. Era un buen coche, seguro, si es BMW. Seguro. Lo que te iba a decir, ¿cuánta gente estás entrando ahora? Ahora llevo tres personas. Bueno, estamos tres, que basta, y el grupo se llama Territorio Kenia. Bueno, eso me suena. Que está enfocado, bueno, aquí tengo a Pedro Núñez, que es director de actividades deportivas de la Universidad de Almería, y a Raquel. Yo estoy contento con lo que tengo, han progresado, ya han suyo su podio, están perfectos y felices. Juanfran, quiero agradecerte que hayas venido a ver mi vida a fondo, y sobre todo quiero agradecerte que lo buena gente que eres, eres la esencia del deporte, sin interés ninguno, desinteresadamente siempre. El puro placer de hacer deporte. Hace falta mucha más gente como tú en el deporte, Juanfran. La verdad es que yo que sé, pero es que yo me he criado, me he criado en la calle y entonces soy de... El concepto de corredor. Vamos a correr. Eso de running, de personal training y todo eso, es que no llevo yo esto en mi cabeza bien, ¿sabes? Me cuesta trabajo así mirar eso, esos conceptos, ¿no? Pero bueno, yo respeto a todo el mundo. Lo sé. Y ya está. Y yo soy feliz con lo que tengo, mi familia, mis mejores amigos, mis conocidos al deporte, al que amo. Cuando a veces me lesiono me pongo un poco triste. Pero bueno, he pasado ya por muchas lesiones y soy fuerte mentalmente. Vamos a chocarnos el codo, si te parece, que esto es la herencia que ha quedado del COVID en este BMW a fondo. Nos terminamos saludando así para que no se nos olvide nunca el COVID. Juanfran, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Igualmente a ti por darme esta oportunidad. Y gracias a los amigos de BMW y Mini Automotor Costa por esta nueva semana de BMW a fondo. La semana que viene más. Adiós. 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 Adiós.